Y yo solo quiero fumar Perco se matican Papel para volar 10 años en el flash Y yo solo quiero fumar Perco se matican Papel para volar 10 segundos en el flash Y yo solo quiero fumar Y yo solo quiero fumar Pero conmigo más ni en el flash Banda era Monclerc Frío corteo, corteo, rifle En demonios me enroleé Jordan volando en el aire Me lo enrola mi bebé La puse, la pongo a llover Niño se va en el guay Niño se va en el guay Pichuela en el esquina Y como chula Ducky Tú eres un perrito Machina like Ducky Tengo mi cuna y por el boqui doqui Me ve jangueando pero yo estoy working Bajo en losani con el Johnny walking Hielo en el vaso bailando me twerking Me ve jangueando pero yo estoy working En tu flujo mami yo estoy snarking Yo, yo, yo Tú eres un perrito Y yo, 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 yo Y yo solo quiero fumar Pero con su boticón El A.M., vamos a decir No, yo, 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 yo Tu eres un perrito En tu flujo mami yo estoy aquí Que mu Par где Di profundo Vamos a decir Y yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo substitute Ella no sigue agarrosa, paro conmigo más ni en otra cosa Gracias por ver el video